Guaputa de esa mierda ahí vivo Mata Pachado ahora Miela agarran al loco ahí abajo Aaaaaaah Un momento seguro vale Tu gana el bukake ¿Para que usted queda a ti ahí? Te llama para tomar esas perros Oh si yo estoy solo Que teniamos Teniamos pero Fue una mayoria No, no, no No, no No, no 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 Yo fue loco y no hice nada Se volvió loquísimo No 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 Tienen el chaco de atrás. No me gusta, me gusta. In esta forma, garantizamos la medida en un modo alguno para poder hacer el cambio con la mayor agresividad posible. ...entre ellos es el manual autochiff mode programado por CardicTuning, Calaca, Venezuela. ¿Lleva la calle más rápido que mi agro? Lo seguro. Todo se tiró Viene Bran, viene Bran, viene Bran Viene Bran ¿Dónde vacío? ¡Ah, no, no! ¡Ah, hay tanto! ¡Ah! 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 ¿Todo mata? Sí, no tenía ningún esquí ¡Ah! 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 ¡Ah!